Hasta tú, 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 que hay un pavo ahí. ¡Nosotros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos a una edición más de... Vaya, tenía que haber pensado el nombre antes. Bueno, da igual, sed bienvenidos. ¿Estáis preparados para pasar una noche memorable? ¿Sí? ¿No os oigo? Supongo que estaréis diciendo que sí. ¿Verdad? ¡Decidlo! ¡Bien! A mí me gusta. Pasad, adelantadnos, tranquilos. Está yo en vuestra casa. Me has copiado el gorro. ¡Verdad! ¡Hola! ¿Me puede decir su nombre, señorita? ¡Su nombre, señorita! ¿O no se lo sabe? Pues así no va a llegar lejos en... ¡Mierda! Sigue sin ocurrirse un nombre. ¡Que me digas tu nombre, coño! ¿Alicia? ¡No! ¡Alicia no! ¿Eh? ¡No me gusta! ¿Te vas a llamar? Da igual. Estoy muy lento para los nombres suyos. Lo dejaremos en Alicia. Pelea de serios. Pablo. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¡Festense y se lo sabe! ¡Y tú no! Tranquilame. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tenemos aquí? Déjame raspo ti en un momento. Una bella dama... ¿Qué se llama? ¡Anda! Sin haberlo preparado me ha salido pareado. Soy un puto amo, tío. ¿A que tú si te sabes tu nombre, guapa? Lucía. Lucía. No. No me gusta tampoco. ¿Eh? Tú te vas a llamar Cristina, como la puta de mi vecina. ¡Yo trompareado soy el puto amo! ¡Un aplauso para mí, por favor! Bueno. Y al señorito de la cámara... No le voy a ni a preguntar. Tienes cara de roedor. Feo. Así que te vas a llamar... Pérez. Como ratoncito. Sí, me gusta. Tú serás mi ratoncito Pérez. Ratoncito Pérez. Querido público aquí presente, queridos espectadores. Como ya conocemos el nombre de nuestros concursantes... ¡Que empiece la primera prueba! Señorita Alicia, acérquese, por favor. Acérquese, señorita Alicia, por favor. No se acerque... ¡Se acerque ahora! ¡Vamos! No tengo todo el día, está esperando el público. Vamos, que no pasa nada. Acompáñame. Sí, 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 sí. ¡Siéntate! ¿Le gustan los juegos de cartas? No sé jugar. Sí, verá, mira. Este es muy fácil. Toma. Coge una carta. Elija una carta. La que quieras. ¡Le he dicho que la mire! Perdón, perdón, perdón. Era broma. Mírenla tranquila. Mírenla tranquila. Y dígame, ¿cuál es la que has cogido? El tres de corazones. El tres de corazones. De acuerdo. Pues vale, muy bien. Métela en la baraja y mézclelas. ¡Ambos mézclelas! ¿Ya la tienen? ¿Ya la tienen? Muy bien. Muy bien. Casi la rombo. Es que me encanta jugar. Bueno, vamos a ver si lo adivinamos. ¿Será esta? No. ¡Apaca! ¿Y esta? ¡Top, top! ¡Espectadores! ¿Será esta? ¡No! ¿Que ya te ha dicho cuál es? ¡Cállate! ¡Me has jodido el juego! ¡Gilipollas! Señorita, ¿es esta carta? ¿Sí? ¡No! ¡Qué haces hijo de puta! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Vamos público! ¡Pelea! ¡El valiente! ¡Ponte de rodillas a la pasada! ¡Vamos! ¡Ponte de rodillas! Es un machote, valiente. ¡Voliente! Tranquilo. Era una broma. Ven. Ven, levántate. Ya no me interesa las cartas. ¡Mira! ¡Una silla! ¿Sabes cómo se juega el juego de las sillas? Es muy fácil. Mira, el juego de las sillas también tiene nombre. Fíjate qué casualidad. Mira, voy a tatarear una canción. ¿Y el primero que se siente? Bueno, cuando acabe la canción, claro. Noche de paz, noche de amor, ha nacido Don Pimpón. ¡Campeón! ¡Sí, señor! ¡Y como eres el campeón, has ganado! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Joder, qué calor! Bueno, querido público, ya conocemos a nuestros finalistas. La señorita Cristina y el señorito ratoncito P. ¡Muy bien! ¿Quién será el siguiente en concursar? ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! El apuesto macho va a proteger a la hembra. ¿Eh? ¡Vamos, venga, pasa! ¡Masad, chicos! ¡Qué divertido! ¡Cuidado, no te tropieces! ¡No te tropieces, que se está haciendo el muerto! ¡Venga, tía! ¡Venga! ¡Vamos, mira, es la silla! ¡Sientad aquí, sientad! Bueno, tú de pies. Tú de pies. ¡Sientad tú! Vamos a jugar luego. La mesa, por ejemplo. Aquí. Yo estaba aquí. Venga, esperadme un momento, que voy al sótano. Tengo un sótano. Es un plató con un montón de cosas. Bueno. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Siéntate, por favor! ¡Siéntate! Muy bien. Muy bien. Yo también me lo he ido. Yo también me lo he ido. Yo también me lo he ido. ¡Tampoco! ¡Oh! ¡Vualá! Mi antiguo cuatro en rayas. Bueno, en rayas no, en cuatro en rayas, es verdad. ¡Ay! ¡Ah! Está nuevo. Mi abuelo jugaba mucho conmigo y siempre me ganaba. ¡Qué cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué euforia me sube! Vamos a hacer algo. Si ganas, os vais. Si pierdes, os mato. Sencillo, ¿no? Ven, vamos a empezar. Estoy maliante. Tío, esto es una puta mierda. Ya me está muriendo. Apártate. ¡Ah! Me has dejado sordo, tío. Madre de Dios, tío. ¡Qué calor! Es que entre la sordera y el calor, macho, te dije que teníamos que haber pillado los focos LED, como miramos, ¿eh? Ya, majo, ya. No te jode, pero no hay presupuesto. Bueno, vamos a ver cuánta gente nos está viendo ahora mismo. Mira, a ver, anda. Me pica toda la cara con la mierda barba esta. ¿Esta mierda cómo se apaga? ¡Buah, macho! ¡60.000 personas! ¡Qué lindo! ¡La madre que me parió, tío! Este año sí que sí. Este año sí que sí. ¡Te lo hemos duplicado! ¡El año pasado, tío! ¡De puta madre! ¡Me cago en su puta madre, tío! Oye, este año edito yo, ¿eh? Porque la gente no quedó nada contenta con lo que hiciste tú el año pasado. Vale, pero no me jodas la canción mía, ¿eh?